¿Qué es el club de Jalapa? Tenemos un promedio de más de 800 caballos y 600 jinetes compitientes. Nosotros empezamos el día de mañana, nuestra primera fecha es del 24 al 27 de abril, la segunda fecha es del 1 al 4 de mayo y el internacional del 8 al 11. Efectivamente, arrancamos motores el día de mañana y viene gente del Distrito Federal, de Monterrey, de Guadalajara, de muchas ciudades del país, hacia el interior del país, a este evento, tanto jinetes como visitantes, como aficionados a esta actividad ecuestria.